... Bueno, en primer lugar deciros que... ...bueno, como no tengo que vender ninguna moto aquí, o a lo mejor sí... ...el hecho de que hayamos recuperado la comida de Navidad... ...o el desayuno en su momento, no es porque haya elecciones... ...y me vuelva a presentar, es porque como sabéis el tema de la pandemia... ...y todo esto, pues nos ha dejado a todos en un Steinbach... ...que estamos intentando recuperar, ¿no? Bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Estoy mejor a las preguntas... ...os voy a decir hasta la verdad, y donde no se pueda decir la verdad... ...diré que, como decía Puyol, hoy no toca, ¿no? Así es que, no os cortéis, que no os cortáis... ...en lo que queráis preguntaros, las interrogaciones que tengáis, ¿no? Os voy a hacer un pequeño llamamiento, que ya sé que luego después... ...vosotros vivís de la publicidad, que es lógico... ...y que sin caer en el sensacionalismo vais buscando la noticia... ...incluso allí donde no la hay... ...pero me gustaría hasta donde pudierais, dentro de la deontología... ...del periodismo, que no cojáis a vuelas plumas noticias... ...como la que se dio del supuesto, bueno, el supuesto no, del violador... ...que andaba por aquí, poco menos que andando por la calle... ...y la lanzáis sin más. Primero, porque estamos generando una alarma que no es verdad. Segundo, si eso fuera verdad, que a lo mejor hubiera podido ser... ...yo lo que os pediría es que, antes de lanzar la noticia... ...y después preguntar, contrastarais. Primero, porque una organización que creo que nos merece todo el respeto... ...como son los trinitarios, que están haciendo una labor humanitaria... ...que ya sé que esto es muy complicado, ¿me entiendes? Pero, en fin, ellos están haciendo la labor de aquello en lo que creen... ...pues, de alguna manera, de manera colateral y endiferido... ...que diría la señora Cospedal, pues en el fondo más allá del daño político... ...que piense la oposición que le puede hacer al gobierno... ...a quien estamos cargándonos es a una serie de personas... ...que seguramente este mundo necesita y que lo hacen un poco mejor... ...porque se están encargando de aquellos a los que el sistema... ...de alguna manera, o no sabe, o no puede, o no tiene capacidad de recuperar. Entonces, por el daño volateral que lanzamos a estas personas... ...yo os pediría que fuerais prudentes y que contrastarais las noticias antes, ¿no? Sabéis que el Partido Popular ha lanzado una serie de... ...esta parte del libelo, ¿cómo lo llamamos? ...periódico, no sé cómo hay que llamar a esto, ¿no? Bueno, como todos los que estáis aquí, que esto no es Nueva York... ...que conocéis, me conocéis a mí y conocéis al conjunto de la corporación... ...pues eso está plagado de mentiras, ¿no? Y además de mentiras intencionadas, porque a mí que digan que he ganado... ...un millón y medio de euros en no sé cuánto tiempo... ...pues bueno, si fuera verdad, pero es que claro, mi sueldo está público... ...en el Boletín Oficial del Estado, en la página web del Ayuntamiento... ...creo que soy el único alcalde, el único, no lo digo como mérito, ¿no? ...ni comparación de agravio, que publica todos los años su declaración de la renta... ...y que por lo tanto mis datos fiscales es tan fácil como llegar y comprobarlos y sumar... ...bueno, pues aquí no sé de dónde han sacado las cifras, si es que las han sacado de algún lado... ...y eso a mí, a título personal, me ha generado unos pocos problemas... ...porque cuando estaba casado, hacía también pública la declaración de mi expareja... ...de mi ex marido, y no le gustaba nada, y tenía toda la razón del mundo... ...no tenía por qué el pueblo saber cuánto gana o no gana el marido, ¿no? ...pero bueno, yo que he intentado ser, he intentado, o lo he pretendido lo más transparente posible... ...bueno, pues el pago es esta historia en la que se ha metido el Partido Popular... ...que en el caso de Valdepeña ya ha perdido los papeles de todas, todas... ...y al margen de que vendrán noticias posteriores sobre eso, porque no nos vamos a quedar quietos... ...vamos a ver qué recorrido tiene, pero cada cosa a su tiempo... ...a mí lo único que realmente me ha molestado es que, como sabéis algunos de los que estáis aquí... ...yo cuando salí en la portada del mundo, tuve durante seis meses protección de escolta... ...porque me avisaron que eran los tiempos últimos de ETA y que ya lo que buscaban era la notoriedad... ...y esto lo digo ahora, diez años o quince después, por lo cual durante seis meses... ...yo viví con dos guardaespaldas, donde tenía que avisarme a qué hora salía... ...donde entraba, cuando iba a Madrid, se subían conmigo en el tren... ...tenía que decir qué billete y qué vagón, porque allí aparecían dos señores... ...que yo ya terminé de identificarlos, porque eran más o menos los mismos... ...luego tuvimos un problema con una esquizofrénica aquí, en el que en un acto público... ...dijo las barbaridades que dijo, y luego otra que también trabajaba en Valcentro... ...porque la muchacha después, cada vez que me ve se pone a llorar y me abraza... ...porque con un cuchillo de carnicero me atacó por detrás y no me lo clavó... ...porque estaba al quite alguien, o el del penalti, cuando otra señora... ...que también, es que esto de las personas enfermas... ...bueno, digo todo esto porque yo he vivido sin miedo y sigo sin miedo... ...pero me hace muy poca gracia que se haga una fotografía de mi casa... ...porque cualquier loco ahora ya sabe dónde estoy... ...entonces me parece que ha pasado ya, ha traspasado todo lo... ...a mí que diga que gano no sé cuánto, que... ...bueno, a mí todo eso a estas alturas, pero eso sí, que ponga en riesgo mi seguridad... ...pues me molesta, y la pone en el sentido en el que, bueno, Valdepeña no es tan grande... ...y darse una vuelta por el campo, la casa tiene un diseño peculiar... ...que me lo he hecho yo por cierto, ahora os contaré una anécdota... ...y por lo tanto, no es una casa de campo que uno llegue y dice... ...es esta o era, no, es que nada más verla y dice, ah coño, aquí está el alcalde... ...entonces bueno, vamos a ver qué recorrido tiene eso donde lo te vamos a llevar... ...pero me ha hecho muy poca gracia, digo todo esto no como lamento... ...en la parte que afecte también a cada uno de los compañeros, ¿no? ...o sea que aquí Sergio por ser el marido de Vanessa pone esculturas... ...cuando las esculturas llevan puestas 10 años y Vanessa no era ni... ...no sé ni siquiera si estaba aquí todavía, ¿no? ...o que Paco desde su despacho esté haciendo negocios inmobiliarios... ...que pasa en la ayuntamiento, en fin, todas estas barbaridades... ...yo os agradezco la prudencia que habéis tenido en no haceros secos... ...de esas manifestaciones, pero esto no va a parar aquí... ...de aquí a elecciones, está visto que en los niveles en los que se está poniendo la política... ...que hemos perdido todos, si solo es el que fuera, cualquier valor deontológico... ...o sea, la gente no piensa que hay hijos y padres que ven esas barbaridades... ...y dicen, ¿y esto será verdad si está publicado? ...bueno, pues yo lo que os pediría que como va a haber más de estas por todas las partes... ...incluir a lo mejor el que está hablando, aunque ya he aprendido a... ...que se gana más con el silencio que con el sabrusto... ...pues que por lo menos nos deis la oportunidad de contrastar... ...oye, esto que tenéis que decir a esto, y puede que no digamos nada... ...pero que en las noticias se recoja que el medio lo ha... ...por lo demás, hoy hemos tenido los datos de paro, Valdepeña va muy bien... ...y digo muy bien porque se va bien cuando se va como el de al lado... ...pero con los datos comparativos, lo de si me miro no me gusto... ...pero si me comparo, bueno, pues aquí comparándonos vamos muy bien... ...hay cosas que están muy ralentizadas por las circunstancias... ...sobrevenidas de la pandemia como el proyecto de Spice Geller... ...o como por ejemplo los nuevos espacios que van a tener que pasar... ...como remanente a los presupuestos, de haber conseguido... ...que el ayunamiento haya conseguido tres espacios públicos... ...en una ciudad tan, digamos, compleja y estructurada... ...como es en la calle 6 de junio haber conseguido... ...eh, lo que será en su día, aunque no lo haré yo... ...porque eso lleva despacio, no lo haré yo por el tiempo, ¿no?... ...pero donde estaba Correos, habernos hecho de ese suelo... ...que se va a convertir en, de acuerdo al plan de ordenación municipal... ...y ahora que tenemos el suelo en titularidad pública... ...pues ya está hecho, ¿no?... ...una nueva plaza como la calle Constitución... ...va a ser una plaza de 6.800 metros... ...que es una barbaridad, haber conseguido un acuerdo... ...con los propietarios, en este caso la inmobiliaria... ...que es la dueña del suelo, de haber sacado el espacio... ...que se dibujó, que era impensable cuando estaba el 6 de junio... ...enfrente de la UNED me refiero, pero ahora vamos a sacar ahí... ...un espacio público de recreo en una ciudad... ...en una zona tan colmatada como esa... ...y que... ...y que no lo hemos podido ejecutar por motivos que ahora os diré... ...o que hayamos conseguido el mismo acuerdo de abrir la calle... ...buen suceso desde el canal... ...quitando el tráfico por la puerta del colegio de Lorenzo Medina... ...y ampliado el patio que lo tienen muy estrangulado... ...y que hayamos intentado en tres ocasiones ya... ...adjudicar la última fase que queda de alargamiento del canal... ...que son 50, 60 metros para... ...en la rotonda que hay en la calle Norte... ...de acuerdo al nuevo lenguaje que hemos hecho... ...y que ha quedado de desierto... ...porque no hay obra pública que no saque esta administración... ...y cualquier administración que no se quede desierta... ...debida a la inflación... ...nosotros como administración tenemos que utilizar... ...la tabla de precios que utiliza el Colegio Oficial de Arquitectos... ...pero cuando llegas a sacarlo a concurso... ...pues resulta que se queda desierta... ...pues la gente tiene miedo de que ese precio se evalúe... ...no es un caso de Valdepeña... ...es toda la obra pública en general... ...con lo cual bueno, cosas que podríamos haber perfilado... ...perfectamente este año... ...como son esos espacios públicos, el alargamiento del canal... ...o haber conseguido... ...ahora que está muy visitado el museo... ...de arte contemporáneo... ...y que de vino en la calle Real... ...cuando vienen colegios es verdad que cortamos el tráfico... ...y que no tiene mucha seguridad... ...haber conseguido el suelo, por cierto... ...con un acuerdo con la Fundación Maroto... ...que depende de los trinitarios... ...para darle al museo una entrada y una salida... ...sin ningún riesgo que interrumpa el tráfico... ...y que además se va a quedar una pequeña plazoleta chiquitita... ...que además hay gente que vive ahí al lado... ...la calle Pintor Mendoza Mayor donde se va a poder bajar... ...pues la obra lleva adjudicada nueve meses... ...y aquí estamos... ...piden prorrogar por la variación de precios... ...así que son proyectos que obviamente se verán... ...pero duro que lleguen a las elecciones... ...aunque en mi caso... ...duro que necesitemos eso... ...para generar la credibilidad que un votante puede tener en su... ...en aquel en el que deposita el voto, ¿no?... ...hemos hecho una revolución dentro de la administración local... ...que eso pasa desapercibido al gran ciudadano... ...o al ciudadano de a pie... ...porque es normal... ...pero... ...eh... ...como sabéis durante tres años hemos estado trabajando con una empresa... ...haciendo una relación, la RPT, el Ayuntamiento... ...de acuerdo a los servicios que el Ayuntamiento presenta... ...cuáles serían los recursos humanos que necesita para presentarlos... ...óptimamente, ¿no?... ...y acabar con la precariedad de empleo... ...hace tres años pusimos en marcha la consolidación de 40 puestos de trabajo... ...que fue la oferta pública más grande que yo reconozca... ...o que recuerde que en Batemía se ha ya dado... ...con la ley... ...que bien hecha, aunque soy crítico con ella... ...porque no ha caído en la letra pequeña... ...de la estabilización para acabar con la precariedad de los contratos repetidos... ...hemos incorporado 96 puestos de trabajo... ...y con la RPT nueva se van a incorporar unos 60 números globales... ...de los cuales 30 van a salir a oferta pública consolidada... ...en los presupuestos de este año... ...esto, para que os deis una idea... ...estamos hablando de que el capítulo de personal en el Ayuntamiento de Valdepeña... ...de ayer a hoy, es decir, del 2002 al 2023... ...pasa a ser 1.800.000 euros más... ...es cierto que ese 1.800.000, medio millón... ...viene sobrevenido por el 1% del equilibrio... ...que se ha ajustado este año a los funcionarios... ...que aunque se pagó en noviembre... ...se hizo con crédito a los presupuestos del 2023... ...y al 3,5% que van a subir... ...de acuerdo a los presupuestos generales del Estado... ...lo cual supone un 5%... ...sobre una plantilla que entonces era de 12.800.000... ...luego medio millón de euros ya iba de suyo... ...a eso hay que sumar el 1.300.000... ...de la incorporación de nuevos puestos de trabajo... ...con lo cual, ahora creo que dentro de dos años... ...porque los procesos son lentos... ...pues yo creo que Valdepeña se va a dotar... ...de los recursos humanos necesarios... ...para generar mayores prestaciones o en mejores condiciones... ...de las que lo está haciendo... ...hemos hecho a lo largo de este año... ...a pesar de las leyes de ajuste presupuestario... ...hemos conseguido... ...yo me encontré una plantilla de 38 guardias... ...más el jefe, municipales, 39... ...nunca la he visto completa... ...ahora está completa... ...es verdad que tenemos los índices... ...estos datos sabéis que son del Ministerio del Interior... ...somos la ciudad... ...en comparación con nuestra demografía... ...y nuestra situación... ...con menos índice de criminalidad de Castilla-La Mancha... ...pero también es verdad que no todas las localidades... ...tienen la suerte de tener como nosotros... ...a todas las fuerzas de seguridad del Estado... ...tenemos a la Guardia Civil... ...tenemos al Seprona, tenemos tráfico... ...tenemos Policía Nacional, tenemos Policía Local... ...y desde luego tenemos un cuerpo... ...que pasa muy desapercibido como protección civil... ...pero que nos hace una cantidad de trabajos... ...impresionantes a la hora de que la ciudad vaya más o menos bien... ...los presupuestos, aunque los... ...daremos en una rueda de prensa un día antes o los del Pleno... ...Paco o yo, o los dos... ...tienen poco que apuntar... ...nosotros hemos decidido, como hemos hecho siempre que ha habido elecciones... ...de generar unos presupuestos abiertos... ...por lo tanto, porque me parece que sería inmoral... ...que yo dibujara hoy en el cargo unos presupuestos de acuerdo a mi criterio... ...las urnas saquen otro gobierno... ...y el gobierno que entre, se encuentre con las manos maniatadas... ...de no poder hacer lo que sea su programa electoral... ...por lo tanto, los presupuestos... ...solamente recogen todo lo que venía sobre venir del Eruci... ...todo lo que no se ha acabado, que está en marcha... ...porque han sido obras que han quedado desiertas... ...hay que volverlas a sacar, como lo del canal... ...y la única eventualidad que hay... ...que creo que lógicamente le vendrá también bien al gobierno que venga... ...es que nosotros estamos teniendo problemas... ...siempre los tuvimos con el mercadillo... ...no por lo del mercadillo, sino porque es verdad... ...que pilla lejos... ...es verdad que las personas mayores cuando llegan allí... ...pues no es lo más cercano posible... ...es verdad que tenemos una industria indiscutible... ...a la que no podemos tocar dentro de la ley... ...pero que genera unos olores que no son los más agradables... ...algunos días de mercadillo... ...tenemos también el problema de que el ferial... ...que desde que yo soy alcalde ha tenido ya... ...una, dos, tres, cuatro, esta es la cuarta ubicación... ...y estamos utilizando un suelo privativo... ...como es donde la montamos en el nuevo Valdepeñas... ...pero que un día se desarrollará... ...y se está desarrollando una velocidad de vértigo... ...que yo estoy feliz... ...porque aquel proyecto... ...de tener un centro comercial... ...lo hemos convertido en un centro comercial abierto... ...pues con lo del Popeye... ...con Leroy Merlin... ...con la firma holandesa que viene ahora... ...que es la similar a Ikea... ...con, en fin... ...yo creo que tenemos una recepción enorme... ...y lo único que va dibujado... ...es una partida de 200.000 euros... ...que es el 50% de lo necesario... ...para desarrollar un nuevo ferial... ...una nueva urbanización... ...que para que os situéis vosotros... ...ya lo he dibujado el plan de ordenación municipal... ...es... ...mirando al Parque del Este... ...hasta la circunvalación... ...que viene de Infante... ...la circunvalación que coge de Moral Infante... ...ese trozo... ...se van a desarrollar ahí... ...dos millones de metros cuadrados... ...con una zona urbanística... ...calles y tal... ...y dibujaba el plan de ordenación municipal... ...un gran auditorio, una ley de libre... ...ahora que ya hemos conseguido... ...y todo el mundo lo ha entendido... ...que los grandes conciertos... ...tienen que salir de la plaza por seguridad... ...incluso por respecto al mismo... ...al mismo intérprete... ...que no da igual que esté acotado... ...en la plaza donde se está oliendo... ...a las sardinas fritas o asadas de los bares... ...entonces hay que dibujar... ...un plan de ordenación municipal... ...y un desarrollo urbanístico... ...que pasa por un proyecto... ...que el proyecto está en torno a unos 500.000 euros... ...y hemos dibujado 200.000... ...para poner en marcha... ...el diseño de los terrenos afectados... ...y los dibujos de los terrenos... ...que haya que expropiar... ...si hay que expropiarlos en unos casos... ...y en otros, si no hay que expropiar terreno... ...los derechos urbanísticos... ...que les corresponda a cada uno... ...que tenga allí una parcela... ...este es un proyecto que puede llevar 4, 5, 6 años... ...no me cabe la menor duda... ...pero si no iniciamos esto... ...podemos llegar al momento en que nos estrangulemos... ...¿por qué juntar el mercadillo con la feria?... ...porque ya está desarrollado ese espacio... ...para que ahí se puedan instalar... ...además de la feria... ...los eventos como el mercadillo... ...cualquier otro que pudiera venir... ...¿por qué estamos en esa zona?... ...pues porque tiene una entrada... ...y salida a la circunvalación directa... ...sin tener que pisar el pueblo... ...con lo cual generamos seguridad... ...a los feriantes en los casos... ...a los del mercadillo en otro... ...porque es una zona fácil y accesible... ...de llegar incluso andando... ...a través de la avenida Primero de Julio... ...pasando el Parque del Este... ...y por lo tanto ese es el único proyecto... ...que hemos incorporado a los presupuestos... ...que supongo que salga el gobierno... ...que salga de las urnas... ...pues lo va a hacer... ...porque lo está demandando el pueblo... ...y bueno... ...para mí... ...creo que esta ha sido una legislatura... ...ya que estamos cerrando... ...bastante buena... ...porque a pesar de que el COVID... ...y todo lo que ha sobrevenido... ...lo cierto y la verdad es que Valdepeñas... ...no se ha parado... ...es decir, que hayamos sido capaces... ...gracias... ...que hayamos sido capaces... ...de terminar e inaugurar un velódromo... ...que solamente hay seis en todo el país... ...homologados internacionalmente... ...para competiciones... ...y que hayamos entrado en el calendario internacional... ...del ciclismo... ...que ya tenemos eventos anunciados... ...para este año... ...con la inversión que eso ha supuesto... ...pues me parece que eso... ...en medio de la pandemia... ...la guerra, la inflación... ...ha sido un logro... ...hemos cerrado algo... ...que no vive gente... ...así que... ...o no muchas... ...votos no va a dar... ...pero que era necesario... ...como la calle Torrecillas... ...donde estaban las tuberías de plomo de 1906... ...y donde los colectores eran pequeñitos... ...porque sabéis que era una zona de bodegas... ...y ahora está llamado a hacerse bloques de piso... ...donde lógicamente las canalizaciones... ...de agua, luz, fibra, óptica y demás... ...estaba el separativo de oráculas pluviales de residuales... ...bueno, yo creo que haber conseguido cerrar también esa parte... ...está muy bien... ...vamos, aunque lo anunciará el presidente... ...supongo en su visita... ...a firmar un convenio con la Junta de Comunidades... ...para cerrar en la próxima legislatura... ...la circunvalación norte del plan de tormentas... ...de la parte del hospital para entendernos... ...para que no se anegue... ...ahí lo cogimos por los pelos... ...y sabíamos que no nos íbamos a dar... ...pero la projeción es la que no se hace... ...fuimos a los fondos de resiliencia para cuencas... ...pero es verdad que las cuencas eran cuencas fuera del casco urbano... ...porque lo que hay que hacer es más urbanización ahí... ...que causar un... ...el arroyo... ...que hay... ...pero bueno, lo vamos a conseguir con recursos propios... ...y de la Junta de Comunidades, espero... ...eh... ...entonces yo creo que vamos a cerrar el año muy bien... ...no nos hemos parado... ...eh... ...hoy yo creo que Valdipeña se está mejor que estaba hace cuatro años... ...hemos conseguido también dentro de esos suelos... ...adquirir... ...de... ...la casa por un millón de euros... ...de donde está la fellería Bolaños... ...que está llamada a ser demolida... ...para ampliar la calle Constitución... ...cosa que verá el próximo gobierno... ...salga el que salga, esos deberes ya los tiene hechos... ...con lo cual la salida al parking que sale ahora directamente a la plaza... ...eh... ...Constitución o Plaza España... ...y que tiene que coger un trocito de la calle a las escuelas... ...va a salir directamente... ...a la calle Castellanos... ...y se va a ampliar la plaza en todo ese espacio... ...eh... ...en fin, está... ...esto es un regalo para el gobierno que venga... ...porque realmente haber actuado... ...en una ciudad como esta... ...de diez siglos... ...en el pleno corazón en torno a la iglesia... ...y sacar el espacio que sacamos en su día en la calle Constitución... ...más el que se va a ampliar ahora... ...pues yo creo que esto lo va a hacer una ciudad habitable... ...y otra cosa que recogen los presupuestos también... ...porque ya tenemos el preacuerdo hecho... ...es que... ...la casa que hay detrás de las bodegas A7... ...que sale a la calle... ...no me acuerdo cómo se llama... ...Princesa... ...o Cruces... ...ahí hay una casa enorme, con un fondo enorme... ...hemos llegado a un acuerdo y la vamos a adquirir este año... ...con lo cual vamos a hacer un parque público... ...junto con las bodegas A7... ...el parque estará abierto... ...aunque estará separado... ...yo lo haremos artísticamente bien... ...con una valla similar a la que tiene el convento para entendernos... ...que separe la bodega A7 del parque... ...porque si lo dejamos abierto de noche... ...las bodegas A7... ...tienen un patrimonio como las tinajas... ...como los chilancos... ...que no pueden estar abiertos... ...al albur de un vandalismo... ...no por ser malos... ...sino porque algún día se le va uno la pinza... ...o está a pedo y le hace una payasada ¿no?... ...pero... ...en ese trozo del pueblo... ...como sabéis está tremendamente colmatado... ...cualquiera que quiera un espacio público... ...tiene que bajar a la Plaza de España... ...o irse a hacer puñetas al Parque de las Infantas... ...pues vamos a dotar... ...de un parque público, bonito... ...ahí hay... ...os estoy hablando de cabeza... ...pero hay más de 800 metros... ...o sea es casi media Plaza España ¿no?... ...con lo cual... ...urbanísticamente lo vamos a esponjar... ...y luego otras cosas que se han quedado paradas... ...y tienen los presupuestos... ...porque tenemos problemas con patrimonio... ...que están muy bien los problemas... ...y que sean conservadores... ...es que adquirimos la Casa de los Vascos... ...también en esta legislatura... ...es la casa emblemática... ...y la única que conserva la arquitectura del siglo XVI... ...la única que sobrevive... ...hay que entre comillas reconstruirla... ...pero todo lo que eran los almacenes y jardines de esa casa... ...en la calle Cervantes... ...lo queremos abrir como un espacio público... ...que también hace mucha falta... ...porque tenemos el colegio al lado... ...y el tener un espacio de recreo... ...le puede venir muy bien... ...pero que llevamos dos años discutiendo con patrimonio... ...si son galgos o parencos... ...qué es lo que hay que conservar... ...qué es lo que no hay que conservar... ...y ahora el último hándicap que tenemos... ...que bueno, lo vamos a ganar... ...que llevamos razón... ...pero la burocracia lleva su tiempo... ...es que el muro... ...que es de adobe, que es del siglo XIX... ...que no tiene nada... ...es derribarlo... ...para abrirlo igual que la bodega Sosieta... ...en la calle Cervantes... ...y dejar también otro espacio público... ...en otra zona muy colmatada de Valdepeña... ...esto se podría haber hecho en estos dos años... ...desde que firmamos definitivamente las escrituras... ...hicimos modificaciones presupuestarias... ...con incorporación de crédito para hacer las obras... ...y estamos a expensar de qué patrimonio resuelva... ...¿no?... ...con los hándicaps que sean... ...pero esto pues se verá también a lo largo de este año... ...o en el siguiente... ...y será otra cosa... ...que salga el gobierno, que salga... ...lo va a tener hecho... ...bueno, yo creo que con todas estas ideas... ...y las que me ahorro por si hay preguntas... ...y si no ya está bien... ...porque yo ya aprendí cuando trabajaba en publicidad... ...que si quería hacer noticias tenía que dar un titular... ...y creo que eso será ocho... ...así que no voy a hacer noticias, afortunadamente... ...porque yo ya lo que quiero es pasar desapercibido... ...lo más posible... ...y en todo caso daros las gracias... ...conmigo habéis tenido siempre una lealtad de afecto... ...que yo os agradezco de corazón a todos... ...eh, y no lo digo abuela pluma... ...así es que, bueno... ...que tengáis feliz año... ...y lo que queráis preguntar, aquí está. ...y lo que queráis preguntar... ...del ferial... ...en la zona del Parque del Este... ...¿también hay allí un tema de feria comercial... ...y se va a tener... ...sí, sería un espacio para eso... ...en realidad lo que nos podemos hacer... ...es un ferial para cinco días al año... ...se trata de hacer primero la urbanización... ...segundo, eso va a llevar... ...además del Parque del Este... ...zonas verdes y de recreo... ...va a llevar zonas de paseo... ...va a llevar ese auditorio... ...una al aire libre... ...pero con puertas... ...donde podemos meter... ...manteniendo toda la higiene... ...y salubridad para el mercadillo... ...y lógicamente va a tener... ...una zona urbanizable... ...de viviendas en torno... ...hay otro proyecto... ...que lo comunicó... ...in boche... ...el presidente de la confederación... ...que le agradezco mucho la sensibilidad... ...que ha tenido siempre con Valdepeña... ...pero el Parque Lineal... ...que era otro sueño... ...entendiendo como Parque Lineal... ...donde acaba el canal... ...Puerte del Hierro... ...hasta la desembocadura... ...en la Nacional Cuarta... ...nosotros diseñamos a iniciativa... ...de los que nos hicieron el plan de tormenta... ...que eran el Colegio de Ingenieros... ...Caminos y no sé qué tal... ...de Castilla-La Mancha... ...nos dio una idea... ...que la hemos puesto en marcha... ...que es hacer un Parque Lineal... ...Fioré Grande... ...donde cuando vengan grandes trombas de agua... ...el agua coja su sitio... ...pero mientras tanto... ...que llueve cuando llueve... ...cada vez menos... ...va a ser una zona de ocio deportiva... ...con atletismo... ...con carril bici... ...con ciclismo... ...con portería... ...con baloncesto... ...bueno, nosotros tenemos que... ...estamos ahora mismo... ...en la fase de expropiación del suelo... ...y en cuanto pongamos el suelo... ...a disposición de la Confederación... ...la Confederación... ...entre comillas... ...no lo urbanizará... ...que no sería la palabra... ...digamos que... ...haría la ocupación del suelo... ...para hacer todo este... ...dibujo de un Parque Lineal... ...deportivo y de ocio... ...y me ha comunicado... ...y hoy... ...está a punto de aprobarse... ...pero se va a aprobar... ...que dentro del plan... ...cuatrienal... ...que en este caso sería... ...2023... ...2030... ...porque mientras se puede... ...son seis años... ...pues se ha dotado... ...a ese proyecto... ...para Valdepeña... ...con una partida... ...de 5.600.000 euros... ...con lo cual... ...en la medida que nosotros... ...tengamos la disponibilidad del suelo... ...lo pondremos a disposición... ...de la Confederación... ...y tenemos seis años... ...para terminar eso... ...que de alguna manera... ...también... ...re... ...conduciría... ...la parte sórdida que tiene... ...eh... ...la avenida de Castil Nuevo... ...porque con eso paralelo debajo... ...revitalizaría también... ...la iniciativa... ...que llegará del campo de golf... ...y al margen de que... ...este fundamental... ...es el riesgo, ¿no?... ...otra cosa que se ha conseguido... ...después de muchos años... ...ya lo habéis visto anunciado... ...es... ...que se va a recomponer... ...y hacer accesible... ...la... ...la estación de Valdepeñas... ...con una inversión de dos millones y seiscientos mil euros... ...y hay otro proyecto... ...que espero salga a lo largo de este año... ...y es que nosotros no vamos a seguir... ...ni creo que ningún gobierno debe hacerlo... ...no vamos a seguir cubriendo el canal de la veguilla... ...hasta la desembocadura en el Puente del Hierro... ...porque como sabéis hace un embudo... ...el canal tiene once metros de ancho... ...y al llegar allí... ...tiene ocho setenta y cinco... ...con lo cual sabéis que cuando ha habido las tormentas... ...en estos últimos años... ...parece que rebosa... ...por esa boca... ...cuando te vas a la cabecera... ...que es el Parque del Este... ...y el agua va bien... ...y es que el embudo lo que hace es un retroceso... ...claro, las vías del tren no se pueden modificar... ...el tráfico ferroviario... ...no se puede suspender... ...y llevan dos años desde... ...que se firmó con Ábalos... ...a quien le agradezco también... ...la sensibilidad que tuvo... ...me mandó aquí al equipo... ...están, ya está a punto... ...ya está en la exposición pública el proyecto... ...lo que se va a crear ahí... ...para que lo entendamos es un sifón... ...para que todo el agua que llegue... ...sea capaz de absorberla... ...sin que haya un retroceso... ...y expulsarla a lo que sería después... ...el Parque Lineal... ...deciros que el proyecto... ...aunque está en fase de borrador... ...y en esta son 14 millones de euros... ...lo que se va a invertir por parte... ...del Ministerio para salvar... ...ese riesgo... ...o sea que... ...esa es otra cosa que tampoco se ve... ...pero que está ahí hecha... ...y otra que también se ha ralentizado... ...por las obras como sabéis... ...porque ya cuando lo teníamos todo... ...aparece una línea que nadie sabía que existía... ...es que vamos a conexionar... ...el parque del... ...perdón... ...el cinturón histórico de Valdepeñas... ...a través de la calle Alegría... ...con el barrio de San Pedro... ...con lo que eso supondrá también... ...de un desarrollo urbanístico industrial... ...en la medida que esté comunicado... ...con Valdepeñas... ...ese es otro proyecto que va a salir a concurso... ...en este año... ...con lo cual... ...quietos no nos hemos quedado estos cuatro años... ...aunque para bien o para mal... ...eso era para bien... ...no vamos a ver materializado... ...lo que se hubiera podido materializar... ...en una situación normal... ...sin pandemia, sin inflación y demás... ...pero imaginaros toda la información... ...que os estoy dando... ...toda está en marcha... ...y fíjate el futuro que nos queda por delante... ...en la carta a los medios... ...señoría... ...ha incluido... ...la parte de... ...pues en caso de las próximas municipales... ...volver a repetir... ...si así lo estima... ...la población al senado... ...bueno... ...eso es buena pregunta... ...eh... ...como os he dicho que no os voy a mentir... ...podría decirte... ...esa pregunta que hoy no toca... ...porque tocará en noviembre o diciembre de este año... ...pero lo que tengo claro... ...y no voy a engañar a nadie... ...es que quiero vivir... ...y llevo ocho años... ...almarge las circunstancias personales... ...que no vivo... ...que no vivo... ...no tengo sábados... ...no tengo domingos... ...voy y vengo a Madrid... ...veinte veces en una semana... ...para aprovechar el tiempo en el ayuntamiento... ...hay una comisión nada más... ...pero tienes que coger el coche... ...ir, meterte en Madrid... ...tener la comisión... ...a veces acaba a las diez de la noche... ...el senado como sabéis... ...y para aprovechar otro día... ...me vengo de las diez y llego a casa a la una... ...y a las ocho estoy en el ayuntamiento... ...donde hoy no toca... ...pero cuando toque obviamente... ...las dos cosas... ...no van a ser... ...podría decir que me llevan ya como un bazal... ...pero... ...o que voy con los pies arrastras... ...es que si os digo la verdad... ...no os la vais a creer... ...así es que... ...pero yo os la voy a decir... ...me he presentado... ...porque todo lo que hay en marcha... ...francamente... ...sé que lo estoy diciendo yo... ...no lo puedo dejar a merced... ...de lo que hoy tengo enfrente... ...no puedo... ...no puedo... ...o sea... ...no puedo la falta... ...de... ...de... ...capacidad intelectual... ...para desarrollar... ...eh... ...estos proyectos que han sido... ...de maneras o mormuja... ...trabajaros en la sombra... ...negociaciones tal... ...y que... ...queden en manos de alguien que... ...lo que hoy hay enfrente... ...lo digo como Valdepeñero... ...es verdad que yo no sabía lo que sé hoy... ...cuando llegué... ...pero sabía un poquito más... ...de los que hoy están... ...porque además... ...en particular el jefe... ...la jefa de la oposición... ...que supuestamente sería la llamada... ...es que no es que no sabe... ...que no sabe... ...es que no quiere aprender... ...donde... ...no voy a dejar... ...después de 20 años... ...con los macroproyectos... ...que desde luego garantizan... ...la seguridad de Valdepeña... ...como es el plan de tormentas... ...con lo que os he dicho... ...el puente... ...el parque lineal... ...la... ...calle Alegría... ...para la vertebración del casco antiguo... ...con... ...eh... ...con... ...con esa zona del pueblo... ...no, no, no, no... ...no lo voy a dejar en manos de alguien que sé... ...que está... ...no... ...eso es lo que al final... ...me ha decidido... ...y eso se llama... ...vanirá... ...lo siento. ...de tormentas... ...para resolver... ...escollo del hospital... ...¿qué plazo va a tener? ...pues... ...si todo se tranquiliza... ...habrá que hacerlo en dos fases... ...se tendría que iniciar en septiembre... ...porque no es un proyecto... ...que se pueda trocear... ...hay que hacerlo de golpe... ...se puede hacer en dos fases... ...la disponibilidad del suelo... ...ya la tenemos... ...y por cierto... ...lo he dicho mil veces... ...y lo diré uno más... ...a una persona... ...y ha venido a firmar... ...de por nada... ...le vamos a romper su piscina... ...se la vamos a quitar... ...y la ha puesto a disponibilidad... ...del pueblo ¿no?... ...porque afectamos a viviendas... ...que se quedan sin jardín... ...pero es que ésta se queda sin piscina ¿no?... ...así es que... ...gracito... ...lores, tiene una fase que es... ...meter los colectores... ...que como sabéis son colectores de... ...seis por cuatro... ...que van a recoger el agua... ...a la altura del Cersira... ...entonces sería abrir... ...esa zanja y meter eso... ...eso sería una fase... ...que está en torno a dos millones de euros... ...y luego la de urbanizar por encima... ...que lleva... ...un carril bidireccional doble... ...y un carril bici doble... ...para que todo el nuevo Valdepeña... ...puedan ir los chavales a los institutos... ...en bicicleta... ...y generar seguridad... ...esa fase son dos millones de euros... ...la urbanización... ...la primera que es salvar las aguas... ...pues yo creo que si iniciamos... ...el concurso en septiembre de este año... ...para que quiera adjudicado en noviembre o diciembre... ...y poder empezar las obras... ...y en el 2024 ejecutarlo... ...por qué esperar hasta septiembre... ...porque la aportación que hace la Junta... ...más la que tenemos que poner nosotros... ...de recursos propios... ...como va a ser plurianual... ...la subvención de la Junta... ...no voy a abrir una obra... ...troceándola en un trozo... ...para abrir la mitad y después continuar... ...entonces tengo que hacer coincidir... ...la continuidad de las obras... ...con los años fiscales... ...pero bueno... ...yo creo que a partir de hoy en dos años... ...por lo menos... ...esos... ...colectores... ...van a estar... ...van a estar... ...puestos enterrados... ...y nos quitaremos ya ese dolor de cabeza... ...eh... ...que siempre que llueve... ...está ahí... ...es verdad que hemos mitigado mucho... ...con la calle Ciudad Real... ...con el arroyo Gulebra de abajo... ...con el... ...la entrada y el cruce que hicimos... ...de la rotonda de la salida al Moral... ...hasta comunicar con los colectores... ...del Parque Empresarial Entre Caminos... ...oye... ...que llevamos... ...desde la última cifra cordilla esta... ...llevamos 20 millones de euros enterrados... ...eh... ...literalmente enterrados... ...para paliar... ...el tema de las inundaciones... ...pero bueno... ...quedan estas dos cosas... ...tres... ...parque lineal... ...que está en marcha y con dinero... ...puente del Hierro con el Sifón... ...que está en marcha y con dinero... ...y la zona norte... ...que... ...está... ...diseñada y ahora faltan... ...los dineros... ...que los tenemos... ...cuando lleguemos a un acuerdo... ...con la Junta de Comunidad... ...de la Junta de Comunidad... ...se ...de la unión Gracias por ver el video.